Tuve que modificar tanto el capítulo, pero ya volví, chicos y chicas. ¡Déjeme, déjeme, espirros, déjeme! Vamos a destruir un poquito las cosas, porque luego hay monedas azules o demás que pueden llegar a ser los útiles para nosotros. Esqueleto, vale. Vale, eso no lo puedo hacer, entonces... Vale, eso sí lo puedo hacer yo. Oh, para eso necesito el traje magnífico de Robin. Ah, no, pero Sigo tiene que hacerlo fuerzas. Ya está. O sea, primero hay que destruir las cosas que se las moscas para volver allá. Vale, entonces... ¿Esto lo puedo hacer? Sí, esto lo puedo hacer él, con su mano. Vale. Vale. Vale, esto es... Genial, más combustible para el propulsor de Cyborg. ¡Tenía un propulsor! Hasta que Batman decidió llevárselo para dar una vuelta. ¿En serio, Joker? No te creo. Yo no creo en ti, no confío en ti, ¿sabes? Es como, por ejemplo, yo no confío en Aquiles. Pero yo creo que las personas que yo confío de los videojuegos, yo creo que son los... Este de Pokémon Ultra Luna, Pilo, Lilia, de... De Spada y Escudo, Paul, de... Zafir, Alfa, Rubio, Omega, Bruno y Maximo, de... X, Y, Sanakar,... Sanakar, Beni y Trovo. No, 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 porque se le hacía bien Es que quería esto Vamos, 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 vamos Oh, me estoy cargando Eso tarda Esto tarda Vamos, vamos, rápido No tengo todo el tiempo No tengo todo el tiempo Vamos, no tengo todo el tiempo Rápido, Saibur Ah, ya, anda Vale, ya está Ahora sí, Robin, puedo utilizar su traje Vamos, Robin También Joker puede El Joker pasa bien, ¿no? Joker Mejor lo voy con Robin, ¿no? O sea Sí, mejor Robin que Joker Y para eso necesita el traje de atracción Ándale Para poder pulsar este botón Deja de revisar unas cuantas cosillas ¿Te puedo darle esas cosillas? Sí Pero yo creo que voy a hacerlo de esta manera Vale, no No vamos a hacer eso Así que bueno Vale, vamos a ver si hay cosas últimamente No hay cosas últimas Sí, lo hace con su brazalete Se ve ¿Cómo lo ponen? Vámonos de aquí Supongo que es normal que a un cerebrito le gusten los rompecabezas Que belum Vale, no no, no Vale, vamos a ver si hay Hace